Los proyectos principales que estamos preparando sobre los que estamos trabajando varios tenemos de economía y producción para la generación de empleo uno de los principales es el polo logístico Rosario que es un proyecto para reorganizar la logística en base al puerto las ciudades crecen a través de los puertos hay ciudades que son directamente los puertos el Rosario fue el tercer puerto más importante del mundo y queremos hacer un trabajo fuerte sobre todo lo que es el potencial logístico que va a derramar del puerto con la infraestructura y los servicios para eso estamos trabajando en la lista tenemos al presidente y al vicepresidente de la asociación de transporte de carga nosotros hace 8 años más o menos yo estoy cooperando con el ENAPRO en otra lista de diputados está el presidente del ENAPRO soy analista, asesor en comercio exterior y gestión industrial y creo que eso va a ser uno de los principales impulsos para la creación de empleo en base al crecimiento logístico y la optimización de la logística del puerto y todo su servicio y la infraestructura eso se va a llamar por lo logístico Rosario por otro lado en la lista tenemos dos presidentes del club está el presidente del club Remeros Alberti, Guido Ineiken y el presidente Tiro Suizo que es Claudio Polo y queremos armar un proyecto que queremos presentar como ordenanza como un convenio sobre la incorporación de los chicos menores de 5 a 7, 8 años a los clubes no como visitantes como ahora hay convenios la municipalidad lleva chicos a distintos clubes de barrio lo hace practicar algún deporte, más eventualmente una vez por semana parece que una manera de incluir a toda la cantidad de chicos que están lamentablemente marginados sería subvencionar la cuota como socio del club hay un montón de clubes con un montón de infraestructura disponible y creo que sería importantísimo que el espacio público el sector público los incorpore como socios a los clubes que implica que puedan ir todos los días que se armen su grupo de amigos, que armen un deporte y que lo practiquen como uno más es el tema de los adultos mayores queremos proponer la creación en los centros, en los distritos la posibilidad de que haya una oficina móvil de trámites para adultos mayores parece que todos, creo que tenemos padres, abuelos hemos tenido relación con adultos mayores es terrible la problemática que tienen ya sea por dificultad económica o física de trasladarse para hacer trámites hay un sinnúmero de trámites que uno hace en la vida y me parece que fue muy bueno el tema de los distritos sería muy bueno con poca inversión crear una oficina móvil que un abuelo alguien que no se puede trasladar mediante un registro que podría ser un hijo, un ambiente o ellos mismos o lo que sea esté la posibilidad de que por un simple pedido por internet pueda realizar los trámites que se hacen en los distritos la mayor problemática no de la ciudad sino del país creo que es la inclusión de la gente que no tiene trabajo y los chicos que se incorporan a un ambiente viciado por la droga y por la delincuencia creo que incluir a toda esa gran masa de gente que hoy vive marginada en el país es lo principal desde el consejo lo que uno puede hacer también que esto es el tema de la marginalidad es un tema que viene más del gobierno nacional nosotros queremos trabajar fuertemente como te decía en dos aspectos la creación de empleo y la inclusión de jóvenes desde chicos, de los niños a un ambiente sano, amigable y que puedan convivir en otro lugar que el que muchas veces le toca vivir de chicos por eso te digo la generación de empleo tenemos muchos proyectos como el polo logístico la incorporación de jóvenes dentro de la secundaria especialidades especialidades sobre todo para el crecimiento y el desarrollo tecnológico de la industria o sea que tenemos tres los niños más chicos, los estudiantes y el trabajo real dentro de lo que puede ser el tema logístico productivo